Muy bien, entonces, queridos amigos, aquí es Carmen Celaya, directora de Versus Frontiers, y quiero, bueno, darles las gracias por estar presentes hoy, igual a Alessandra Gava, que es la directora de la TAM, Estudiantes Internacionales para América Latina en la KPU. Así que ahora ya podemos iniciar nuestra conferencia, dentro de unos dos minutos, este, para, espero que entre más gente, pero vamos ya a ir adelantando un poco sobre lo que este Overseas Frontiers puede hacer con ustedes, ¿no?, rápidamente. Así que, para los que no saben, es que nosotros somos una agencia de intercambio con sede en Canadá, y hacemos, pues, las consultas gratuitas personalizadas, porque sabemos que hay muchos cambios en las leyes últimamente, y entonces esto se hace necesario porque cada caso hay que tratarlo de manera diferente. No es más tan fácil como era antiguamente, así que esta vez nosotros sí recomendamos que a todos los que tienen nivel básico de inglés, o intermedio, o avanzado, pues, se les puede ver su caso de manera individual. Además de eso, no es solamente eso, no es solamente a nivel de inglés, sino también es, si son, si viven en pareja, qué tipo de profesión están queriendo hacer, y qué recomendaciones le podemos dar, porque trabajamos con bastantes instituciones, tanto colegios como universidades en todo Canadá, así que nosotros trabajamos con las mejores, así como Carpe U, que es la mejor universidad cerca de Vancouver, tiene siete campus, entonces ofrece más de 140 programas. Es una universidad que tiene muchas opciones, entonces fácilmente podemos colocar estudiantes allí en diplomados, en licenciaturas, en posgraduaciones, así que tienen buenos precios también, especialmente para los posgrados, que ya este alcalde les va a decir. Y bueno, nuestros procesos son verles, en vez de decirles que es hacerles la consulta, a matricularlos, eso es nuestro trabajo, matricularlos en la escuela, en la institución que les recomendamos, para que nosotros así puedan, las escuelas nos puedan pagar a nosotros por nuestro servicio de consultoría y de reclutamiento. Entonces, a partir del momento que ustedes pagan, nosotros no los abandonamos, nosotros seguimos en contacto con ustedes hasta que ustedes inician su curso con su sesión en Canadá. Y esto es una de las cosas que, no sé si todos lo hacen, pero nosotros sí lo hacemos porque es necesario que ustedes tengan seguimiento. Además de eso, actualizar también su proceso de inmigración, acompañar un poco cómo están dando eso, porque antes de que comiencen las clases, ustedes ya tienen que avisar a la escuela si están ya con la visa avanzada o no, o si ya les salió la aprobación de la visa. Y generalmente, nosotros tenemos que actuar en el caso de que no llegue a tiempo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hacer y por algún atraso, pues a veces se podría resolver, pero muchas veces hay que hacer intermediar para poder conseguir que los cambiemos para el próximo INTEX si es necesario, ¿ya? Entonces, no se olviden que nosotros también les ayudaríamos con, indicándoles las personas o las empresas que trabajan con nosotros que les pueden apoyar con la parte de acomodación, de vivienda, de, bueno, compra de celular, antes de que ustedes vengan a Canadá, pueden ya venir hasta con tarjeta de crédito. Entonces, hay varias opciones y también trabajamos de la mano con nuestro consultor de inmigración, así que de esa manera podemos estar siempre sabiendo la actualización de sus procesos, ¿no? Ok, entonces era eso, nada más, así que, bueno, yo creo que les voy a dejar en las manos de Alessandra para que ella hable sobre qué pido. Muchas gracias. Perfecto, Carmen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre muy bueno estar acá hablando contigo y con tus estudiantes. Esto que Carmen habló ahorita es muy importante sobre el apoyo, el soporte, porque, mira, no es solamente irse para Canadá y listo, ¿no? Tú tienes la parte de la adaptación, las dudas que tú tienes mientras está allá llegando. Entonces, es muy importante tener una agencia que está participando desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Entonces, esto es que Carmen hace de mejor, la verdad. Siempre, yo sé, todos los estudiantes siempre están muy contentos con ellos, con ella. Bueno, hoy yo voy a presentar la mascota de KPU. Entonces, si alguien tiene un nombre, aún no tiene nombre, pobrecito. Entonces, estoy abierta acá a sugestiones. Pero entonces yo voy a empezar invitándolos para... Carmen, yo creo que no puedo compartir la pantalla. Te voy a decir, disculpa, disculpa. Perfecto. Entonces, yo voy a hacer una presentación. No es algo muy, muy, muy largo, pero yo creo que tú vas a tener algunas informaciones que son muy importantes cuando tú piensas estudiar en extranjero, ¿no? Entonces, cuanto más informaciones tú tienes, es mejor. Entonces, vamos allá. Ah, perfecto. ¿Están en mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, yo voy a poner más grande. Bueno, entonces, de nuevo, nosotros somos de KPU, Conflame Politécnica University. Somos la única universidad politécnica en Canadá y lo que es una universidad politécnica. La verdad, mucha gente piensa que solamente la parte técnica, pero la verdad, en Canadá, cuando hablamos de politécnica, es que tú vas a tener las clases académicas como cualquier otra universidad, pero también va a tener las clases prácticas, donde queda listo para el mercado laboral así que se enseña el programa en KPU. Entonces, esto es muy importante, que tú vas a tener todo el soporte, el apoyo que necesitas para ser bien sucedido en Canadá. Nosotros estamos en Metro Vancouver. Esta es una foto de Vancouver. Nosotros no estamos en la ciudad de Vancouver, pero estamos a los alrededores de Vancouver. Para mí, por ejemplo, cuál es la gran ventaja, especialmente para nosotros que somos latinos, ¿no? Yo creo que la gran ventaja es el clima. Allá no hace tan frío como las otras provincias de Canadá, tiene mucha naturaleza, tiene mucha atracción que no hay gusto con ellos porque tiene playas, lagunas y todo más. Y tú aprovecha la ciudad tanto en los eventos de verano, cuanto al invierno, ¿no? Porque tú puedes ir para las montañas, hacer como desportes de invierno y todo más. Entonces, hay muchas cosas para hacer allá. Estamos también en una ubicación donde hay un clima muy multicultural. Entonces, yo creo que también es una ventaja porque las personas hacen fuerza para entenderte, al menos en el inicio, ¿no? Que tu inglés a veces no es tan, la manera de escuchar no es tan limpia, ¿no? Entonces, es muy importante que tú tengas este apoyo también de la comunidad canadiense para que tú tengas más confianza en tus estudios. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos cinco campos. Entonces, acá está en la ciudad de Vancouver, también tenemos campos en Richmond, en Surrey, en Langley. Esto, por ejemplo, solamente para que tú tengas una idea de distancia. Acá en Vancouver, el centro de Vancouver, para nuestro campus en Richmond es como 37 minutos de Skytrain, que es como un metro que tiene el nombre de Skytrain allá. Y para el campus de Civic y Plaza, donde quedan todos nuestros posgrados. También es como 35 minutos. En Surrey es como una hora y Langley es una hora y 20. ¿Por qué nosotros tenemos un campus que está un poquito más alejado de Vancouver? Es por cuenta que estos programas que nosotros ofrecemos allá necesitan espacio. Entonces, en este campus tú vas a tener, por ejemplo, agricultura sustentable, tú vas a tener, por ejemplo, el programa de cerveza. Tú tienes programas donde necesitamos laboratorios más grandes para la enseñanza. Estos son algunos de nuestros espacios acá en KPU. Y yo creo que es muy importante también ofrecer las fotos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra página en Instagram todos los links para hacer una cita en el campus en línea. Carmen también tiene todo esto, toda la información. Entonces, si tú necesitas saber un poquito más de todos los campos, tú puedes contactar a Carmen. Este es nuestro campus de diseño. KPU es muy reconocido por todos los programas de diseño. Entonces, nosotros tenemos, entre ellos, por ejemplo, moda. Nosotros también tenemos diseño gráfico, marketing para moda. Entonces, hay muchas cosas diferenciadas en este campus y todos los programas son muy únicos y los estudiantes tienen que tener un portafolio para entrar en este programa. Acá, por ejemplo, es más para nuestros estudiantes de posgrado. Acá, como te dije, agricultura sustentable, cerveza y algunas fotitos del campo. Solamente para que conozcas un poquito la estructura que nosotros tenemos. Lo más importante es que nosotros hoy contamos con 20.000 estudiantes. Es una universidad pública. Entonces, es reconocida. Es una universidad reconocida. Entonces, todos los programas, tú puedes aplicar para el post-graduation work permit. Entonces, también esto también es una ventaja porque no importa si haces un certificado, si haces un diploma o una licenciatura o una carrera completa. Entonces, todos los programas van a ser disponibles para el PGWP. Y recuerda que, por ejemplo, después de dos años, tú puedes aplicar para un post-graduation work permit de hasta tres años, pero se hace, por ejemplo, un certificado de un año, solamente un año de post-graduation work permit. Y dentro de los 140 programas que nosotros ofrecemos, estamos dentro de las especialidades en artes, negocios, diseño, salud, ciencias y tecnología. Entonces, hay muchos programas. Como siempre digo, para los estudiantes, nosotros tenemos desde los programas más tradicionales como psicología, sociología, hasta programas de desarrollo de juegos, programas de cerveza, programas de entertainment arts. Entonces, programas muy diferenciados para que ofrecemos las mejores opciones para todos los estudiantes internacionales. Entonces, cuando hablamos de empleo allá, tú sabes que mientras tú estudias en Canadá, en una universidad pública y otras instituciones también, claro que sí, tú puedes trabajar, ¿no? Entonces, mira, solamente en medio tiempo. Pero mira, si tú tienes la posibilidad, tú también tienes que saber cómo hacer para buscar un trabajo allá en Canadá. Entonces, nosotros tenemos un departamento muy especial que va a ayudar con toda esa parte de trabajo. No que van a buscar un trabajo para ti, pero van a regalarte las herramientas, las herramientas que necesitan para que tú busques una posición y que empiece tu vida allá en Canadá. Y esto también es muy importante. Tenemos, por ejemplo, muchos estudiantes que ya tuvieron, son muy reconocidos con la parte de diseño, que son algunas cosas que ellos hablan muy específico con esta parte de diseño. En la parte de la salud, por ejemplo, nosotros tenemos dos programas muy específicos, que es un programa de acupuntura. Entonces, allá en Canadá, eso es muy popular, es un diploma de tres años. El estudiante va a aprender de todo allá, desde un poquito de chinés también, del idioma, para que tú tengas toda la experiencia laboral para cuando está listo para trabajar. Entonces, en este programa, por ejemplo, tú puedes tener tu propia clínica, tú puedes trabajar para alguna clínica también especializada. Entonces, tiene muchas cosas para hacer. Y solamente para que tú tengas una idea, una sesión de acupuntura allá es más o menos 110 dólares canadienses. Entonces, mira, es una buena opción. También, cuando hablamos de horticultura y ciencias, nosotros, claro, que tenemos biología, tenemos muchos programas. Tenemos también muchos programas, eso es muy único de KPU, que son relacionados al medio ambiente. Entonces, también es algo que es muy importante allá. Entonces, hay muchas opciones laborales también para este tema. Cuando hablamos de trades and technology, estamos hablando más de mecatrónica. Entonces, si tú tienes ganas de trabajar con mecatrónica, este es un programa que va a facilitar tu vida también en Canadá, que va a mejorar también tu pasaje por allá, ¿no? Cuando hablo de Canadá, por ejemplo, para todos los estudiantes que están acá escuchando hoy, mira que no es necesario que quedes allá, no es mandatorio, ¿no? Porque tú sabes que después que tú enceres el programa, tú puedes quedar más un poquito allá. Pero mira, si tú quieres regresar para tu país, tú vas a regresar con una experiencia de trabajo internacional. Entonces, tu currículo va a valer mucho más. Entonces, eso también tú vas a agregar valores a tu currículo, a todo más. Entonces, por eso que nosotros hablamos mucho de trabajo. Porque claro que es muy importante toda la experiencia que tú tienes mientras tú, cuando tú estás en Canadá. Pero también tú vas a tener la parte de estudios más la parte laboral. Entonces, son grandes beneficios que tú vas a tener mientras tú estás allá con nosotros. Otra cosa que es muy única de KPU, este es un maestro de trades. Por eso que tiene el uniforme Tomás. Pero todos nuestros profesores son profesores que también trabajan en la industria. Entonces, ellos conocen muy bien lo que está pasando en la industria, la tecnología que están utilizando. Y lo más importante es que el networking que tú tienes que hacer va a empezar dentro del salón. Entonces, esto también es un camino muy importante que tú puedas hablar con tu maestro para que tú saibas lo que hacer para tener las mejores oportunidades. Ellos todos son muy accesibles y tienen mucha experiencia laboral. Y gustan mucho de ofrecer esta charla con los estudiantes. Esto es muy importante. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, porque nosotros somos universidad, mucha gente siempre piensa en las universidades americanas que nosotros tenemos en las películas, por ejemplo. Entonces, acá es un poquito diferente. Acá, por ejemplo, nuestros alumnos son nuestras enseñanzas más personalizadas. Entonces, nosotros podemos tener al máximo de 35 estudiantes por salón. Entonces, los maestros van a saber tu nombre, tú vas a tener un contenido mucho más personalizado para tener todo lo que necesitan mientras estudian KPU. Lo que tú puedes estudiar en KPU. Entonces, como antes yo me anticipé, nosotros tenemos certificados, diplomas, associate degree, bachelor degree, post-baccalaureate, and graduate diplomas. Si tú tienes duda de la nomenclatura, por ejemplo, tú puedes dejar tu pregunta en el chat y después nosotros volvemos a esta cuestión. ¿Está bien? Para los estudiantes que están acá, que están buscando un posgrado, que ya tienen una educación en tu país y que tienen una carrera completa. Entonces, este también son programas muy, que tienen un gusto muy bueno, la verdad, y que es una excelencia de una calidad muy buena, pero tú tienes que tener la carrera completa. Entonces, son para aquellos estudiantes que quieran realmente adicionar algo en el currículo. Entonces, en este tipo de programa nosotros tenemos contabilidad, nosotros tenemos operations supply chain, que es una parte de logística. Y mira, solamente para que tú tengas una idea, te recuerdas que en Vancouver nosotros tenemos el puerto más largo de Canadá. Entonces, sí, hay una demanda muy grande laboral para este tipo de programa. También tenemos technical management and services, que es más para, por ejemplo, para muchos ingenieros aplican para este programa porque buscan, por ejemplo, que trabajan en compañías. Entonces, tienden a trabajar más en las industrias, ¿no? Entonces, esto también es bueno. Human resources, que es recursos humanos. Tenemos un posgrado de diseño, que es technical apparel design. Esto también es muy específico. Son para estudiantes que quieren trabajar con moda, pero con tecnología de moda. No solamente moda, pero aderezos donde también la seguridad y la tecnología sean muy importantes. También tenemos nuestros graduate diplomas, que tenemos global business management and green business management. Entonces, este programa son para estudiantes que ya tienen una experiencia laboral, que quieren también adicionar un currículo y esa es la credencial más alta en KPU. Lo más importante de estos programas son programas que son programas con una credencial alta, pero los precios pueden variarse de $26,000 canadienses hasta $28,000 más o menos por dos años. Entonces, son programas muy accesibles. Entonces, para todos estos programas, tú tienes que estar con el inglés listo. Entonces, por ejemplo, si aún no tienen inglés, tienes que completar tu inglés para poder ser admitido a estos programas. Hablando de inglés, nosotros tenemos dos tipos de programa. Tiene algún programa en KPU que nosotros llamamos de Open Intake y que sí, nosotros aceptamos estudiantes que aún están estudiando el inglés. Entonces, hablamos que estos estudiantes, por ejemplo, pueden tener la condicional estudiando Pathway. Que, por ejemplo, tenemos Pathway que es como un agreement, un contrato con ILUC, con ALSC, y nosotros tenemos también nuestro propio Pathway. Y para los estudiantes que ya están más contentos con la parte de inglés, están más avanzados, ellos pueden aplicar tanto para los programas que son Open Intakes hasta los Limited Intakes, que así necesitan mismo tener el inglés listo para empezar. ¿Qué tipo de estudiante que nosotros aceptamos en KPU? Estudiantes que ya hicieron la parte de bechalarato, o entonces, por ejemplo, que están en el último semestre, el último año, y sí hay una condicional para esto. Estudiantes que ya están estudiando en la universidad o ya finalizaron la universidad, que nosotros llamamos de transfer student. O entonces, por ejemplo, si tú eres un estudiante que tiene más de 20 años, que tiene más de 19 años, pero nunca tuve la oportunidad de finalizar tu high school, por ejemplo, también nosotros podemos tener una autorización especial para que tú ingreses a este programa. Entonces, en esta parte acá, gustaría mucho de hablar de las opciones en inglés, ¿no? Entonces, nosotros aceptamos muchos exámenes diferentes, pero aún estamos aceptando Duolingo, y la puntaje de Duolingo es 110 para cualquier programa. Y nosotros aceptamos también IELTS 6.5 y TOEFL 88. Claro que si tú tienes cualquier dúvida porque es mucha información, hable con Carmen y el equipo de Overseas Frontier, que ellos tienen todas esas informaciones de KPU. Para los estudiantes que aún no tienen en inglés, nosotros tenemos el PEPTWay, entonces tenemos algunos pasos acá. Entonces, dependiendo del inglés que tú tienes, tú tienes que empezar en PEPTWay uno, dos o tres. Hay otros programas también que son nuevos en KPU, que son muy populares, la verdad. Nosotros, estos programas tienen dos años. Son programas de Entertainment Arts. Yo no sé si todos acá tienen el conocimiento, pero Vancouver es conocida como la segunda Hollywood del mundo. Entonces, la parte de entretenimiento es muy bien paga ya, muy bien pagada, y tiene mucha oportunidad de elaborar. Entonces, si tú eres un estudiante que gusta de, por ejemplo, video games, que gusta de películas, que gusta de animación, entonces, este programa es un programa específico para ti. Si tú tienes portafolio, nosotros regalamos beca hasta $16,000 canadienses por estos programas. Entonces, son programas muy específicos, muy especiales, y que sí tienen una búsqueda laboral muy, muy grande en la industria acá de KPU. Ahorita vamos a hablar de los custos, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, los custos de KPU, dependiendo del programa, empiezan en $14,000 canadienses hasta $24,000 canadienses. Siempre estimamos que, por ejemplo, tener la parte de la enseñanza, ¿no? Entonces, los libros y todo más, más o menos $750 anuales. Y para la vivencia, nosotros estimamos que tú necesitas más o menos $26,000 canadienses por el año. Perdóname. Entonces, estas son algunas menciones de los custos que nosotros tenemos. Claro que hay algunas posibilidades de becas. Una garantizada, nosotros tenemos un descuento que va de $1,000 a $4,000 canadienses, dependiendo del programa. Y esto es más garantizado, pero también después que tú estás admitido, tiene otras oportunidades de beca, pero en Canadá no hay beca total. Entonces, hay becas, pero son como descuentos. No son muy, muy, muy grandes, por ejemplo. Claro que nosotros estamos hablando mucho de estudio de trabajo, pero también tú tienes la parte de diversión, ¿no? Entonces, allá en KPU tú vas a tener mucha actividad fuera del salón, con muchos viajes, con descuentos. Entonces, hay mucha vida estudiantil en nuestros campos. Aparte del salón, de la vida social, también tú vas a tener acceso a muchos servicios. Entonces, mira, tú puedes, por ejemplo, aprovechar el gimnasio que nosotros tenemos, la biblioteca. Por ejemplo, si necesitan consejeros para la parte académica, nosotros tenemos. Si necesitas, por ejemplo, también cómo hacer tu currículo para empezar a trabajar en KPU, cómo hacer una entrevista de trabajo, también nosotros tenemos allá. Entonces, lo que pasa es que tú vas a tener un soporte desde el inicio, mientras tú aún estás en tu país con Carmen. Después, empieza nuestro trabajo, y yo sé que Carmen también va a estar contigo, pero también nosotros de KPU vamos a estar contigo en todos los pasos de la enseñanza. Entonces, tú no vas a estar solamente, solo cito, en la jornada de KPU. Tenemos un departamento internacional muy grande, tenemos más de 70 personas, solamente para apoyar a los estudiantes internacionales mientras están allá en Canadá. Entonces, mira que tiene la fase de adaptación, tiene muchas cosas que, y como la enseñanza también es muy diferente, ¿no? Entonces, tiene toda esa parte que tú necesitas saber hasta para que tu vida quede más fácil allá. Entonces, por ejemplo, si tú tienes ganas de aplicar, nosotros tenemos clases empezando en, perdóname, es que estoy en un hotel, no tiene los copitos, entonces, por eso que estoy utilizando la botella. Pero tenemos clases que empiezan en septiembre, enero y mayo. Mucha gente pregunta, bueno, si quiero empezar en septiembre, ¿cuándo debo empezar la aplicación? Mira, tú tienes que empezar, por ejemplo, la aplicación, tú tienes que hacer una cuenta reversa, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo que va a demorar para tener los documentos para tu aplicación? ¿Cuánto tiempo va a llevar para tener tu aplicación? ¿Cuánto tiempo que va a llevar para tu visa? Entonces, cuando hablamos de estudio en extranjero, estudiar en Canadá es un plan, un plan cada. Entonces, por eso que es muy importante que tú tengas alguien que va guiándote en el camino, ¿no? Para que tú puedas caminar paso a paso para que tu aplicación sea bien sucedida con la escuela, para que después tu aplicación sea bien sucedida con la visa, para que todo quede muy bien al final del proceso. Yo siempre hablo de ocho a un año de antecedencia, al menos, para que tú quedes tranquilo. Bueno, si tú tienes alguna pregunta, tú puedes hablar, nosotros podemos hablar un poquito ahorita de las dudas que tienen. Y si también, si no tienes duda ahora, pero gustaría de saber un poquito más de la institución, puedes contactar a Carmen, que ella siempre está allá para ayudar a todos los estudiantes y todo más. Y nosotros también podemos hacer una charla personalizada también con todos. Entonces, vamos a ver. Sí, ahorita quiero, ahorita para todos que pueden escribir en el chat sus preguntas, ¿no? Carmen, tu voz está muy, muy lejos, la verdad. Está difícil escucharte. Solo para que sepan que pueden poner sus preguntas en el chat. Ah, perfecto, sí. Ya. Bueno, ¿necesita que hable más fuerte o ya se escucha bien? No, ahorita está bien, ahorita está bien. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí hay una pregunta de Stephanie Atencio. ¿Hay alguna especialización, maestría y analítica a Big Data? No, nosotros desafortunadamente nosotros no tenemos nada en este tema. Tenemos para este tema, nosotros ahora tenemos la carrera completa. Pero es una profesión, una carrera muy bonita allá en Canadá también, que tiene una búsqueda muy grande por los servicios. Perfecto. A ver, este, si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí Jimmy pregunta si es maestría en psicología. Nosotros, bueno, los psicólogos que nosotros tenemos allá en KPU, que ya tienen la carrera de psicología, siempre optan por hacer el posgrado de recursos humanos. Yo no conozco, tiene algunos en counseling, pero también tiene maestría en psicología. Entonces, si quiere solamente psicología, la sugestión es que busque una maestría exactamente con la psicología, pero en KPU, hasta por cuenta de los precios, los estudiantes van mucho a hacer cursos humanos. No sé qué área que tú atendes, pero sí es interesante también. Yo creo que es una carrera también que se va muy bien. Sí, hay muchos psicólogos que buscan también ciencias sociales, servicio comunitario y cosas de este tipo. Bueno, entonces, no sé, no veo muchas preguntas. Gracias, pero sí me gustaría saber, porque aquí tengo a otros estudiantes que puede ser que tengan alguna pregunta. Por ejemplo, Ana Abarca. Ana, ¿tú puedes decirnos de qué carrera tú deseas estudiar para ver si te podemos ayudar? Manuel Luján, Eileen. También pueden levantar la mano y o René, Víctor, no sean tímidos, pueden preguntar. Tiene algunas preguntas acá. Ingeniería estructural. Nosotros tenemos un programa de CADE, que es un diploma, que tiene la parte estructural, pero no sé si tú ya tienes un bachelor degree donde tú vives o no. Porque, por ejemplo, este es un diploma, que es muy interesante, que tiene la parte estructural, pero no sé si es la misma cosa. Porque allá en Canadá, la ingeniería no hay tantos nombres como nosotros tenemos en nuestros países, ¿no? Porque yo creo que aquí es lo mismo que Brasil, tiene ingeniería de todo, ¿no? En Canadá es un poquito diferente, pero sí, nosotros tenemos el CADE. Entonces, si tú tienes interés en saber un poquito más de este programa, solamente contáctanos, que nosotros vamos a enviar el link y todo más, que tiene más informaciones. Ya. Aquí también Víctor pregunta si hay carrera relacionada a Cybersecurity. Nosotros tenemos, por ejemplo, una parte de Cybersecurity, pero ella está dentro de nuestra carrera completa de tecnología de información. No hay solamente la parte de Cybersecurity. ya está dentro de la integridad. Ya, entiendo. Eh, a ver, ¿qué nos falta? Nos falta Mimi, nos falta Manuel, Aylin y Ana, Papá de Kar. No, hay algunas personas que todavía no se han manifestado, Pero, de todos modos, si lo quieren hacer por email, si lo quieren, los vamos a atender de todos modos. A todos los que se inscribieron, les vamos a enviar el video, el link del video, y lo vamos a postar dentro de unos días en la página, en nuestro canal de YouTube, para que ustedes vean la conferencia, ¿no? El webinar, no solamente ustedes, sino también los que no han podido participar, pero se han inscrito varios que no están aquí, así que, en ese caso, vamos a hacer, publicar ese webinar. Para los estudiantes que están acá, Carmen, yo coloqué ahorita en el chat, el link de nuestro programa de YouTube. Entonces, allá, por ejemplo, va a tener la lista de los programas, los precios, la información de la universidad, porque yo sé también que es mucha información, y yo creo que hay, si hay, si es un webinar muy, 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 muy grande, las personas quedan muy cansadas por cuenta de toda, de toda la semana de trabajo. Exacto, exactamente, hoy es sábado, no es verdad, entonces, pero, también gustaría de invitarlos, si está en Perú, nosotros vamos también con la Versys Frontier, vamos a estar en la feria, martes, ¿no? Entonces, también es una feria que nosotros vamos a estar allá, entonces, si tienes duda aún, es una oportunidad también de contactarnos, contactarnos allá. Sí, en la feria. Sí. Exacto. Bueno, pues, está, yo creo que está todo muy bien, a todos les vamos a mandar un e-mail, y también a quien desee, pues, nos pueden contactar por WhatsApp para la atención personalizada. Mi WhatsApp es 1-204-612-694-1, y ese número atendemos, no solamente yo, sino varios, este, advisors que trabajan con Versys Frontiers, ¿ok? Así que, les agradecemos a todos, y especialmente a Alessandra, por estar con nosotros en esta conferencia, por aceptar nuestra invitación. Y, gracias, bueno, al final no le dimos ningún nombre a tu vocito. Sí, sí, bueno, si alguien tiene alguna idea, nosotros tenemos nuestra página de Instagram, que pide la tanto, puedes seguir nuestra página, y tú puedes también a dar un nombre a mi mascota acá, que aún no tiene nombre. Entonces, si tú quieres ser el padrino de la mascota, queda, queda libre para hacerlo. Muy bien, entonces, ya saben, solamente mandanos un aviso, un WhatsApp, y ya, ahí le pasaremos esa información a Alessandra. Muchísimas gracias a todos, gracias, Alessandra, y bueno, pues, buenas noches a todos también. Buenas noches a todos, muchas gracias, Carmen. Gracias.